Soy el número 11 de 12 hermanos. Mi papá fue a trabajar unos 10 años y un poco más, tal vez, en Rihuamba. Y allá nacimos cuatro. Y al año ya nos vinimos para acá, Quito. Vivíamos en la Manaví. Yo estudiaba en una cuadra en el colegio Borja I. Luego ya el primer curso pasé a San Gabriel. Quinto curso de San Gabriel me salí. Y terminé un colegio que se llamaba en ese momento Sudamericano. Toda mi vida estudié en un colegio de curas, de hombres. Y los dos últimos años, quinto y sexto, lo hice en un colegio mixto. Y fue como, oh, hay un mundo que compartimos hombres y mujeres. Fueron tal vez mis dos mejores años del colegio. Salí del colegio apenas me casé. Ahí nació mi hija Gabriela. Y había comenzado a estudiar medicina para esa época. Y me tuve que salir porque no podía estudiar y trabajar. Era imposible. Comencé a buscar trabajo, ¿no? Comencé a... Comencé vendiendo libros. Y dije, no, esto no es lo que tengo que hacer. Comencé a buscar a dónde tocar. Y tocaba en unos bares. Tocaba para obras de teatro o musicales. Luego me topé con la publicidad en el camino. Fui a unas prácticas, a una agencia. Y me quedé. Y comencé a hacer carrera ahí. De hecho, no retomé la universidad. Pues quedé dos años en esa agencia. Y fui a hacer una novela. Luego regresé a otra agencia. Luego finalmente llegué a Macan Ericsson. Estuve 11 años ahí. Luego me trasladaron a Macan, Costa Rica. Volví a Macan acá como vicepresidente creativo. Me devolví para TVWA en Centroamérica. Y me pasé a otra agencia que se llamaba Sachin Sachin. Y finalmente dije, ya es momento de armar mi propia agencia. Que hoy pues ya tiene 11 años. Crecí con música, ¿no? Mi papá cuando construyó la casa en el norte. Después de salir del centro. Hizo una casa grande con una sala de música. Y en ese lugar ensayaban mis hermanos. Y yo busmeaba por una puertita que había una ventanita con mi hermano Felipe. Pero a los 11 años ya nos incluyeron los hermanos Diablo. En eso yo estaba en primer curso. En ese momento nos dijeron o la música o el colegio. Y en ese momento la música era importante. Tampoco el colegio era como que te daba la oportunidad de hacer las dos cosas. Entonces un día más, falta un día más. Y quedan fuera del colegio. Y me dijo, bueno, saquemos ya porque seguro van a faltar un día más. Comenzamos directo a trabajo profesional. Inmediatamente fue grabar discos y giras y todo, ¿no? Yo tenía 16, iba a cumplir 17. Y ahí se abre una brecha generacional. Se terminaron los hermanos Diablo. Y viene una etapa de tocar en el colegio. En el 86, si no me equivoco, hicimos un especial de Charlie García. Nos juntamos un montón de músicos en ese momento muy, 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 muy reconocidos. Y nos salió tan lindo. Hicimos como tres o cuatro conciertos de eso. Que después salimos de ahí y nos encantó lo que había, lo que habíamos logrado. Y ahí se arma contravía. En el 88 ya comienza formalmente la banda. Y en el 89 creo que grabamos el primer same single. Pero ya grabamos dos discos. Dos CDs finalmente, el uno que se llamaba Sólido, donde estaba tapando el sol con un dedo. ¿Por qué no ves si llueve en Tel Aviv? ¿Por qué no ves si llueve en Tel Aviv? No te escribo ni un poema. Y luego hicimos otro disco que se llamaba Luz de Fuga. Contravía fue un montón de cosas. Había mucha academia dentro de la banda. El aprendizaje musical que tuve fue maravilloso. Y ahí las bestialidades de las giras. En una época así de rock and roll. Una anécdota muy graciosa fue que íbamos para tocar en Salinas. Llegando y se meten por una calle. Comienzan a decirle Contravía. Dicen, oh, no reconoce aquí. Hasta que pasó en ese Contravía. Yo cuando estaba solo hacía mis temas. Y las iba guardando. Las iba guardando y seguíamos con Contravía. Hasta que en el 98 desaparece Contravía de un día para otro. Así como que... Y dije, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? Y me acordé y dije, no, pues yo tengo un montón de canciones. Entonces voy a hacer mi disco de solista. Y salió lo de Costa Rica. Para esto dejo terminado el disco. Y no vi la luz de ese disco. Solo me fui al año y medio regreso. Y me doy cuenta que mis canciones se escuchaban en todas las radios. Y era una locura. Y ese disco, especialmente Tu Lugar y Negra, fueron como la bandera de ese disco. Negra mi vida. Negra mi amor. Eres mi luz. Eres mi corazón. Negra que pintas de acuarela. Mis pupilas. No, no, no. En el 2004 hago mi segundo disco. Que es El Planeta de las Rosas. Era un disco con otra sonoridad. Un disco bastante más minimalista. Una inversión muy grande. De tiempo, de corazón y de millones de cosas para que prácticamente no sonara. Esto pasó en el 2005. Y luego me volví a ir. Regresé en el 2007. En el 2011 grabé mi tercer disco en vivo. 2.190 días. Me di cuenta que cada cinco años hacía discos. Entonces dije, son 2.190 días. Qué curioso. Y ese disco no se lanzó a las radios ni nada. Fue un proyecto muy cerrado. Ahora estoy intentando hacer, retomar la música y hacer mi cuarto disco. Si algo marcó mi vida fue la banda Ser Vigilante. Después de eso, por ejemplo, Jorge Drexler. Que no me gusta, no me gusta el regreto. Lo respeto y lo tolero, pero no lo soporto. ¿Sabes quién es Pancho Terán? Sí. Él es un compositor de música romántica, pero también un poco actual. Sí, por supuesto. Tiene una excelente canción y que es muy conocida acá en el Ecuador. Más que nada, su música ha llegado tanto a jóvenes. Bueno, se me viene a la mente de Negra mi vida. Negra mi amor. Que siga adelante y que siga cosechando muchos éxitos y que nos siga alegrando con sus canciones. Bueno, que no lo he visto desde hace algún tiempo, así que ojalá nos traiga nuevas propuestas. Qué triste esa canción era, sí fue un fenómeno increíble. Pegó tanto, hizo un match así con los papás tan fuerte porque no fue escrita por un músico, fue escrita por un papá, su hija, entonces por eso es tan fuerte. Nunca pensé que iba a pasar eso, jamás. Yo soy un cantautor que no tengo la presión de componer para estar sonando. Siempre intento que lo que digo tenga una razón de existir y de ser. Este disco no es de excepción. Este disco... Comienzo ahora el 10 de enero con un show de quiero comenzar el año con música. O sea, me tengo que poner esa cábala. O sea, tengo que comenzar con música porque quiero comenzar y terminar el año tocando. Voy a hacer un preestreno, quiero saber qué es lo que piensa la gente de esto. Y nada, es como exigirme comenzar. Ya, vamos, vamos a hacerlo. En este disco hay pocas canciones románticas y yo quiero que abramos un poco el alma. Las nuevas generaciones tienen que saber que la música no nació hoy y es mi responsabilidad. Ponerme ahí otra vez y decir aquí estoy. No soy de hoy, soy de antes, soy de ahora y me quiero prioritar también. Soy Pancho Terán, tengo 53 años, me dedico a la publicidad y a la música y para mí la música es mi amor absoluto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!